La Sociedad General de Autores y Editores recorre los últimos 125 años de la historia de la danza en España. En la exposición Bailamos 125 años de danza en España, compuesta por más de 200 obras de autores como Joan Miró, Antoni Tapies o Rafael Alberti, entre otros. La danza está muy latente, la cultura siempre se ha llevado por todos los países del mundo y la danza española está ahí como de las mejores del mundo. Una muestra que ha sido comisariada por Maribel Saussor bajo el asesoramiento de Ibis Albizu. Queríamos en este ambiente festivo, estamos ahora conmemorando el 125 aniversario de las GAE, pues es poner un poco al servicio de la danza. Que se viese el compromiso que tiene la institución con los coreógrafos y coreógrafas de este país y con el legado que estamos recuperando también. La exhibición homenajea a bailarinas de leyenda como Tórtola Valencia, Pastora Imperio o Antonia Mercé, nacidas a finales del siglo XIX, junto a los más actuales referentes del baile español como Jesús Carmona y Rocío Molina, y así hasta casi una treintena de nuestros nombres más prestigiosos. Formar parte de esta exposición es algo muy bello, algo que no me esperaba, algo que es como un regalo. La importancia del vestuario en la danza, tanto a un nivel estético como de herramienta, está bien representada en esta exposición, a través de varias prendas icónicas y que son parte fundamental de la historia del baile. Aglutina muchas generaciones de artistas y personalidades que han luchado mucho por dar amplitud a nuestra danza en España, por darle visibilidad. Esta exposición ha sido presentada por el presidente de la SGAE, Antonio Onetti, la comisaria y responsable del Departamento de Actividades Complementarias de SGAE, Maribel Saussor, y la doctora en Filosofía por la Universidad Complutense, Ibis Albizu, y ha culminado con una reconstrucción dancística de la corrida de Antonia Mercé, de la mano de la bailarina María Cabrera. Así la muestra se inscribe en la programación de actividades conmemorativas del 125 aniversario de SGAE y se podrá visitar del 11 de marzo al 30 de abril en la sede madrileña de la entidad.